La comunidad le da la vuelta al Calcetagate. Peña Nieto hace unas tres horas publica este tweet, donde aclara lo que algunos columnistas habían llamado como el Calcetagate por las críticas que había recibido por usar esta prenda al revés supuestamente en la última carrera de Molina del Rey. Después de publicar este tweet, los usuarios empezaron a reclamar que habiendo otros temas más importantes, puedes hablar de algo tan frívolo. Así es que Picton9 saca este grandioso meme, donde todos estos casos y estas preguntas que están pendientes, como la fuga del Chapo, los recetas de asesinato, su estuda, la devaluación del peso, el aumento de la pobreza. Peña Nieto no se ha tomado la molestia, desearía de aclarar, y así y sí de aclarar algo tan frívolo como son estas calcetas, como si la vida nacional dependiera de ello. Después aquí en lo que sigue nos dimos a la tarea de analizar la reacción de la gente, y encontramos que, pues, estos son los tweets de EPN y quienes los retuitearon, y toda la comunidad como Víctor Lin, Víctor Lime, perdón, Nacho Luzano, Julio Estillero, Epivano Ibarra, y muchas cuentas, pues, le han dado la vuelta a esta conversación, y ahora está siendo dominada por las críticas. Entonces, estamos ante el inicio de una gran protesta. Por lo pronto, vemos como una inocentada se puede convertir contraproducente por la falta de sensibilidad. Hasta luego.